buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos en otro vídeo este vídeo es especial y está enfocado sobre todo en la zona en la que yo vivo que es asturias entonces es más que nada para los asturianos pero sirve para cualquier persona de españa en general porque al final las normas y los temas relacionados con la normativa que hay aquí contra el bicho bueno para protegerse del bicho pues es la misma para la gente que sea fuera de españa pues seguramente esto no les sirve para nada pero si queréis verlo pues podéis verlo y así veis cómo está por aquí el tema bien a partir de hoy 28 si bueno martes 28 de diciembre pues han metido una nueva normativa y difiere un poco de cada sitio de españa pero en este caso voy a hablar de la de asturias y bueno esta nueva normativa entre muchas cosas que nos meten nos piden una cosa llamado el pasaporte cobit que básicamente es el certificado cobit de la unión europea que es este esta cosita que se puede conseguir en astur salud o bueno muchas otras páginas pero en astur salud en el caso de los asturianos lógicamente pues aquí lo tenéis pero si no cada comunidad pues tiene el suyo y si no también yendo al general de la bueno del gobierno de salud no sé cómo se llama ahora mismo también ahí lo podéis pediros hay muchos sitios para pedirlo pero básicamente es el certificado digital cobit ue esto es un segundito porque en cuanto no pasa algo pasa otra cosa esto es básicamente lo del pasaporte cobit el certificado digital dicho esto nada lo que vamos a ver primero es porque se pide esto y donde hay que presentarlo cuáles son las normativas y bueno tengo aquí dos páginas vamos a hablar de la voz de asturias así un poco más por encima y también os explico yo las cosas básicamente dichos los vecinos donde es necesario el pasaporte cobit pues en resumen es necesario en cualquier sitio de ocio o cualquier sitio donde se vaya a consumir alimentos o la gente vaya a estar junta y no se pueda controlar pues a las personas de esto de momento queda fuera pues centros comerciales de alimentación cosas de alimentación y demás y también queda fuera pues colegios institutos de momento de momento a saber en un futuro de momento pues nada discotecas y locales de ocio nocturno establecimientos locales de juego apuestas hostelería restauración servicios de catering que es básicamente todo lo que sea de comida gimnasios y luego pues cualquier actividad donde se vaya a poder consumir comida y bebida como puede ser cienes teatros auditorios instalaciones deportivas los polideportivos los estadios de fútbol todos estos sitios también te van a pedir el certificado kobe y luego en los centros sociosanitarios y aquí pues también se incluyen los centros de tercera edad geriátricos el médico mismamente cualquier sitio de estos de sanidad sociosanitarios te van a pedir el certificado kobe el certificado kobe es fácil de conseguir ahora vamos a ver cómo y nada en él básicamente es para mayores de 12 o sea bueno 13 12 ya que para abajo pues están empezando a vacunar ahora y antes no vacunaban así que es normal que no lo tengan si no tienes el certificado kobe y no vas a poder ir a ninguno de estos sitios y si te pones a mirarlos te pones a pensarlo en realidad no vas a poder hacer pues casi nada sin el certificado aquí no voy a entrar en ningún tipo de debate de si es correcto no es correcto a mí no me parece justo no me parece lógico esto el certificado de pedírtelo porque lo único que te enseña el certificado es que estás vacunado pero son las normas y hay dos opciones no seguirla y correr el riesgo de que te multen y hacer una especie de rebeldía varias revolución cuando revolución poca porque tendría que hacerlo muchas personas para que sea una revolución es más una rebeldía o punto dos pues mira te enseño el dichoso papel me dejas en paz y ya está tiene alguna utilidad el dichoso papel ninguna ninguna simplemente es por tocar las narices entonces si no tienes el papelín de que tienes las vacunas puestas una o dos en función del tipo de vacuna y de si has tenido el cómic o no en mi caso es una porque he tenido el cómic así que bueno si no tienes el dichoso papel no vas a poder ni siquiera irte a tomar un café no vas a poder ir hasta para ir al médico vas a estar el dichoso papel y bueno te quitan muchas cosas por ejemplo si quieres ir al cine ver una película no vas a poder ir de momento el tema de compras pues no está metido de momento pero bueno pero lo dicho vas por la calle te quieres tomar un café y no vas a poder hacerlo no vas a poder no vas a poder pararte en ningún sitio tomarte algo porque te van a pedir el dichoso papel o sea es bastante y teniendo en cuenta que españa vive sobre todo de la hostelería y de bueno de cómo se dice del turismo y que aquí pues en una calle hay cinco bares tres cafeterías y dos restaurantes pues está la cosa bastante fastidiada tampoco vas a poder hacer ningún tipo de actividad por ejemplo no vas a poder ir pues a ningún tipo de bueno ningún tipo de curso nada ningún tipo de actividad vas al gimnasio por ejemplo no puedes haces algún tipo de arte marcial no puedes tocas algún tipo de instrumento pues te van a pedir el papel es jodido es muy jodido la verdad entonces bueno qué es lo que va a pasar pues básicamente te pedirán el papel ellos te lo comprobarán ahora te enseño cómo se comprueba esto y nada tú tendrás que enseñar tu dni o ni la documentación que tengas carnet de conducir pasaporte y básicamente van a ver que el nombre del certificado y de tu documentación es el mismo entonces que es una documentación con foto esto es lo que legalmente deberían de hacer luego ya sabemos que cada uno hará lo que quiera pero legalmente es así deberían de hacer esto me enseñas tu documentación enseñas el papel soy la misma persona tienes las dos vacunas o la una a la que te corresponda y perfecto ahora ya puedes hacer tu vida en nada todo esto lo podéis leer cuando entrará en vigor esto pues entra en vigor ahora y en teoría pues tendrá al menos un mes es lo que quieren ahora saber cuándo y cuánto tiempo pues hará falta esto bueno tenéis aquí otra página el pasaporte que obviamente entra en aquí también podéis leer un poquitín un poquitín mejor pues se lo hacía en nocturno también cierre desde el martes también los locales y todo se cierra a partir de la una hay que mantener la distancia de 1 con 5 etcétera etcétera 10 personas por mesa bueno hay que bailar con mascarillas entre los músicos y espectadores 4 metros y mascarillas bueno todo tipo de cosas se prohíbe la venta de alcohol en gasolineras comercios a partir de las 10 bueno mucho de muchas normas muchísimas normas y aquí ves tras el pasaporte kobe visitas a centros sanitarios reuniones familiares reuniones familiares en teoría no más de 10 pero a ver en casa nadie va a entrar a vigilarte pero en teoría no pueden ser más de 10 personas y todo tipo de normas y de cosas y de cosas y de cosas y cómo se pide el dichoso certificado como he dicho buscáis certificado digital covido 19 en internet si sois de asturias pues la página es esta astur salud punto el certificado cobi digital si no ponéis aquí certificado cobi digital y también nos sale y venís aquí tenéis que seleccionar cuál queréis el de vacunación o el de recuperación el de vacunación es el que nos interesa que es el que te pone que tienes las vacunas puestas o no y el de recuperación es el que te pone si has pasado el cobit en los últimos tres meses creo que es bueno si creo que son tres meses si te pone si lo has pasado no pues básicamente vacunación y tenéis que meter el texto este si lo veis bien si no dais aquí y lo cambiáis aquí por ejemplo se ve bien así que vamos a escribirlo 8 cerca a checa y enviar y aquí pues nada tenéis que meter todos vuestros datos y enviar vuestro nombre vuestro apellido si tenéis 22 tenéis 11 fecha de nacimiento podéis buscarlo haciendo clic aquí o simplemente podéis poner aquí pues yo que sé por poner algo no 5 no bueno si 5 del 5 de 1990 por poner algo y ya te la dan como válida bueno 0 5 0 5 hay que poner los ceros pero básicamente ya te la dan por válida luego nada tú dnei o nie documento que tengas esto del zip a astur xxx no es obligatorio pero si lo ponéis mejor porque así tardan menos tiempo y os encuentran bastante más fácil para enviarlos el certificado esto es un número que tiene de aquí en asturias la tarjeta sanitaria y bueno cogeis la tarjeta sanitaria buscáis ese código empieza por astu y luego de eso pues todos los numeritos pues básicamente ponéis aquí astu astu y todo lo que haya detrás pues todo lo que haya detrás lo ponéis y listo luego un teléfono móvil es obligatorio y un correo el correo no es obligatorio pero es mejor porque así también nos envían al correo un resguardo de que habéis pedido el certificado ponéis vuestro domicilio municipal provincia código postal todo y le dais a enviar luego de esto os va a decir que en un plazo de dos horas os van a enviar a vuestro teléfono que hayáis puesto aquí el certificado y nada lo descargáis y es y ya está eso lo podéis enseñar en papel o en digital en digital sirve perfectamente y como se comprueba como van a comprobar de que bueno de que efectivamente es vuestro y que efectivamente es real el certificado kobe tiene un código qr bonito dibujo y la madera de comprobarlo hay dos aplicaciones dos aplicaciones oficiales que luego hay muchas por ahí pero hay dos aplicaciones oficiales donde se puede comprobar vamos a poner aquí el una es el kobe de acerto a ver si aplicaciones aquí cópido es de la bueno federal o bueno de esta página de esta gente y son estos dos el kobe certifica y el kobe certifica y check estos dos el resto bueno son otras cosas y aquí en el caso de los dos pues lo que van a hacer es escanear es el código qr y cuando es lo escanea nos pone que es válido y ponen el nombre y bueno la documentación del kobe de del kobe sí del código el nombre el apellido la dirección todo eso y con esto es con lo que os van a comprobar que efectivamente es el vuestro si vosotros queréis comprobar para saber si esto está bien pues también podéis hacéis una foto con esta aplicación a vos a vuestro código qr y os va a salir qué más qué cositas hay qué problemas hay pues por ejemplo si queréis si hacéis la foto al código qr con una con la cámara normal nos va a salir entonces bueno y debido a esto debido al código qr y que esto pues no se puede falsificar ya que está encriptado y demás lo debajo sí que podría es quiero decir el resto de la página permitirme un segundo voy a buscar una internet ahora mismo estoy de tu 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 certificado digital kobe 19 unión europea quiero buscar alguno internet que no sea el mío lógicamente este no sé ni de quién es pero me servirá estamos esto este papelín abre imagen en pestaña nueva esto se puede falsificar fácil quiero decir hemos sido un poco mal pero se entiende aquí el nombre y todo y básicamente el nombre el nombre la fecha de nacimiento esto con un poco de edición en el ordenador se puede cambiar y poner vuestro nombre vuestra fecha de nacimiento el resto del documento da igual pero bueno también lo podéis falsificar cambiar pero el código qr no entonces ellos van a comprobarlo con el código y claro el código o es de otra persona o simplemente va a dar el error y os pueden pillar y si andáis falsificando este tipo de documentación la multa pues tengo entendido que es bastante grande creo que puede llegar a ser 6.000 euros no estoy seguro pero bueno básicamente esto es para que no intentáis para que no lo hagáis para que no lo intentéis por eso porque si os pillan pues la podéis liar bastante gorda entonces no vale la pena sé que es un fastidio pero es lo que hay y esto es el certificado aquí abajo os pondrá pues uno de uno o dos de dos si tenéis las dos este es el número de vacunas que tenéis y este el número de vacunas que tenéis que tener si tenéis dos y habéis hecho las dos pues os pondrá dos de dos si sólo habéis hecho una y necesitáis dos pues os pone una de dos y os falta una si tenéis una y hace falta una que es mi caso pues pone uno de uno y ya está no sé si habrá más ejemplos por aquí este no este es viejo este es el que hemos visto no básicamente no veo más ejemplos así útiles mira este por ejemplo tiene dos de dos aunque este formato es un poco raro pero bueno el formato en sí es este luego bueno depende como no te como salga impreso pues puede salir un poco más raro pero básicamente es eso y nada esto es el vídeo para buscar el certificado es bastante fácil ves ya que puesto certificado digital kobe y ya la primera página te sale para poder pedirlo entonces bueno bueno creo que aquí ya sale para poder pedirlo o no dejarme mirar no esta no es bueno por aquí solicitar solicitar esta puede ser bueno este es de valencia este es el de asturias bueno por ahí os saldrá sino para el pasaporte kobe solicitar pasaporte kobe certificado kobe digital unión europea y es lo mismo empieza si he pasado el kobe o no no he pasado el kobe de los últimos meses si me he vacunado seleccionas tu centro en este caso pues asturias donde te has vacunado puedes solicitar en esta sede o en comunidad autónoma y ya te envía la página a la que hemos ido antes como veis es bastante fácil de entender y aquí pues lo buscáis y lo mismo o si lo solicitas en esta sede pues puedes con certificado digital o clave permanente en mi caso no tengo ninguno de los dos así que aquí no me valdría tendría que solicitarlo aquí en mi página y esto está demasiado grande nada espero que os haya servido el vídeo para bueno para pedirlo para resolver alguna duda y nada tenerlo porque si no no vais a poder hacer nada entonces o básicamente ya no saliste bueno más que no salir de casa ya no vais a ningún sitio no podéis ir no podéis hacer ningún tipo de actividad no podéis ningún tipo de evento no podéis a ningún tipo de bar hostelería restaurante lo que sea al cine a ningún lado al teatro que vaya al teatro nada ni siquiera a un burger king deberíais de poder ir o a un mcdonald's que no sé cómo harán ahí el control pero ni siquiera ahí deberíais de poder ir sin el certificado covido entonces es un poco fastidioso de hecho bastante fastidioso pero bueno nada espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo poner lo que queráis abajo en los comentarios abajo no va a haber ningún enlace porque como depende de cada comunidad autónoma pues tenéis que buscar vosotros mismos vosotros mismos vuestra comunidad autónoma ya habéis visto cómo se pide se pide bastante fácil y las aplicaciones estas pues bueno tampoco voy a dejar abajo porque el que tenga y os pues serán diferentes en el caso de android son estas dos que supongo que también estarán en ellos pero bueno no me repito más espero que os haya gustado darle a like suscribiros compartirlo dejar lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista